¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Está atacada! ¡Tirad! ¡Abrir fuego! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cállalo! ¡Cállalo! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Galaxy of Heroes. Los rumores finalmente se han confirmado, aunque teniendo en cuenta que existían 47 rumores distintos sobre lo que nos traería febrero, era difícil no acertar con alguno de ellos. Pero no nos despidimos del tema que nos centra hoy. Tengo grandes noticias para los usuarios del lado oscuro. Darth Vader y el emperador Palpatine van a recibir el tan ansiado reward que muchos esperábamos. Ahora queda por ver si con el reward estos dos villanos de la franquicia Star Wars estarán a la altura o nos dejarán con un sabor amargo como ha pasado en otras ocasiones. EA Capital Games me ha proporcionado gameplay exclusivo donde se pueden ver ya los nuevos cambios que recibirán estos dos personajes. Recordad que como siempre este contenido es beta y está sujeto a cambios. Como podréis ver a medida que os vaya explicando los cambios y las nuevas habilidades que recibirán, el reward está enfocado en convertir al famoso dúo en dos personajes antirebeldes. Con mecánicas centradas en penalizar estas formaciones y recibir ventajas por enfrentarse a ellos. Además, se les ha intentado dar más supervivencia y algunos cambios para resistir y para ganar medidor de turno. En pantalla podréis ver en color verde los cambios que recibirán en sus kits de habilidades. Empecemos primero con Darth Vader. Su ataque básico, oscilación aterradora, ahora además añade a los rebeldes como objetivos que no pueden resistir o evadir este ataque. Recordad que, aunque el ataque siempre dará en jedis y rebeldes, aún existe un 80% de probabilidad de que inflija bloqueo de habilidades. Su habilidad especial, colisión de fuerza, ahora además de sus efectos, no puede ser contraatacada. Y finalmente, le dan al lore oscuro una habilidad única con Z, sin escapatoria. Darth Vader ganará al inicio de cada encuentro, más 8 de velocidad por cada aliado del imperio, cada aliado Sith, cada enemigo Jedi y cada enemigo rebelde. Además, Vader será inmune a la reducción de medidor de turno y recuperará un 5% de salud cada vez que un DOT expire en el enemigo. Como veis, todos estos cambios están enfocados en destruir a la escoria rebelde. Es interesante que su área no pueda ser contraatacada, ya que anulamos completamente la mecánica de contraataque del Comandante Luke o de Kenobi. Además, al hacerlo inmune a la reducción de medidor de turno, también contrarrestamos tanto el ataque básico de Han Solo como el golpe especial del Comandante Luke. Y no puedo dejar de citar la ansiada única. Con ella, Vader se convierte en un personaje rapidísimo. Aún queda por saber si los personajes con varios tags en su nombre, como Vader que es Sith e Imperial, o los personajes que son Jedi y rebeldes como Karan, darán doble bonificador de velocidad. Aunque solo nos dieran un bonificador por tag, solo con tener un equipo Imperial o Sith, Vader tendría más 40 de velocidad, colocándolo en una velocidad base de 161. Una velocidad más que respetable. Esta habilidad también le otorga una gran supervivencia contra equipos que usen limpiar, ya que cada dog que expire le recuperará un 5% de salud. Chirrut, Kenobi, Rex y compañía le darán mucha supervivencia y, curiosamente, R2 se convierte en un aliado en el equipo enemigo, ya que es su Z que hace que los golpes críticos limpien los atenuadores, favoreciendo la mecánica de su habilidad única. Pasemos ahora a analizar al Emperador Palpatine. Su ataque básico, Golpe Relámpago, ahora añade a la descripción de la habilidad los efectos que produce conmoción en el enemigo. Su primera habilidad especial, Poder del Dado Oscuro, añade el aumento de ataque que antes tenía su segunda habilidad especial. Su segunda habilidad especial, Deja que el Odio fluya, ahora otorga robo de vida a todos los aliados durante un turno. Ahora, su habilidad de líder, Emperador del Imperio Galáctico, tiene Z. Si se la ponemos, aumenta la ganancia y pérdida de evasión en un 3% adicional. Además, cada vez que un atenuador expire en el equipo enemigo, aliados Seeds e Imperialis ganarán un 5% de medidor de turno. Finalmente, su habilidad única, Perdición Chispeante, también recibe una mejora con una Z. Los enemigos perderán un 20% de su salud al principio de cada uno de sus turnos si están conmocionados, son Jedis o son rebeldes. Esta habilidad también otorga a Palpatine más 50% de protección máxima, y cada vez que inflige conmoción, gana más 5% de protección máxima hasta el final del encuentro. Como podéis ver, los cambios en el Emperador están más centrados en su supervivencia. Ese incremento de protección con su Z en su habilidad única hace que no sea tan fácil acabar con él. Además, esa pérdida de salud del 20% del equipo enemigo lo convierte en un aliado valioso como personaje de apoyo. En cambio, su habilidad de líder, que también añade una Z, no parece que valga la pena sobre el papel. Por desgracia, no podré probar a los personajes hasta que salgan en la versión en vivo, igual que vosotros. Así que os recomendaría que me dierais un par de días para poder probar a ambos personajes en la Testaracón para ver si vale la pena realmente invertir en ellos o no. Eso es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto con más novedades del juego.